La Secretaría de Salud y Ambiente y la Fundación Cardiovascular de Colombia dieron apertura a la campaña de donación de órganos y tejidos Soy Donante. Esta es una campaña en torno a la donación de órganos y tejidos. Lamentablemente tenemos una negativa del 56% en Santander de posibles donantes. Entonces la Secretaría de Salud ha visto la necesidad de promover esta campaña, decirle a las personas de la comunidad de Bucaramanga que nos colaboren, que quieran ser donantes. A partir de hoy empezamos la campaña, va a durar durante todo el mes de octubre. Estaremos presentes en universidades y en algunas entidades públicas como la Alcaldía, la Gobernación, la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Aspectos como la baja donación, el proceso de concientización frente a la posibilidad de salvar vidas y la carnetización de donantes hicieron parte de la temática que se abordó por parte de la Secretaría de Salud y Ambiente y expertos de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Es muy importante que nosotros en vida expresemos la voluntad de querer ser donantes en caso de que estemos en muerte cerebral y que nuestras condiciones físicas permitan el aprovechamiento de los órganos que pueden salvar muchas vidas. El acto oficial se llevó a cabo en la plazoleta de la democracia en la Alcaldía de la capital santandereana. ¿Por qué todo el mundo está hablando de donación un solo día?